¡Hola! ¿Cómo están? ¿Cómo están? ¿Pueden estar muy, pero muy bien el día de hoy? Pues amigos, estamos en un nuevo video de Meli la Gamer. No sé qué vaya a pasar, chicos. Estoy nerviosa. ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? Mira, o sea, sí se ve malvado. Ok, chicos, hay que pasar aquí. En ese momento, Cell sintió el verdadero terror. ¡No puede ser! ¡Burro! ¡Híjole, chicos! ¡Chicos! ¡Burro! ¡No! ¿Qué es esto? Es una puerta. Vamos a ver. ¡Ay! ¡Ay! ¡Azúmecha! ¡Pasó algo por ahí! ¡Ay, qué miedo! Yo me voy. No, no, déjame. Agarro mis maletas y ya me voy de regreso. Ok. ¿Qué es eso? Dos mil años más tarde. Está cerrado. Vale, quesadilla. Ah, acá, acá. Acá está el baño. Ok, chicos. Al parecer, aquí está el baño. Vamos a hacer del baño. Ok. ¡Ay! Salió potente. Miren, ahí va de nuevo. Segunda noche. Vamos al baño otra vez. Este... Al parecer, a nuestro personaje le gusta ir al baño cada cinco segundos. Así que vamos al baño de nuevo, chicos. Eh, no escuchen, eh. No escuchen. Dice que corra y no mira atrás. Que no... Que corra y no mira atrás. ¿Qué qué? ¿Qué qué? ¿Pero por qué no voy a mirar atrás? Ay, no. No. Sí voy a mirar. Sí voy a mirar. No, no, no. No voy a mirar, eh. Sí voy a mirar, pero no. Sí miro. No, no miro. No miro. No miro. No, no, no. Sí miro. Sí miro. Pero es que ¿qué viene? ¿Qué viene? No, 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 chicos. Ya. Hashtag terror. Ay, ay, ay. Ahí viene Chua. Ahí viene Chua. Esto se está poniendo bárbaro. Así guau, amigos. Ya valió queso. Definitivamente ya valió queso. Ya vieron que se le hizo la cara más fea. O sea, ¿por qué me está mirando así? Amigos, ya me dio miedo, amigos. Se le hace la cabeza así. Ay, no, ya. No, 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 no. Ya está haciendo cara fea, chicos. Porque me acaba de preguntar. ¿Qué si me asusta la sangre? Encuentro esto misterioso. Muy misterioso. Le voy a limpiar, pero ya no me mires feo, ¿eh? A ver, ok, vamos. ¡Ah! ¡Uy! ¿Qué es eso? ¿Qué es esto? Ok, vamos a abrirla. ¡Chua! ¡Ya sé lo que hiciste! ¡Ay! ¡Ay! Santa cachucha. ¡Nos golpeó! ¡Nos golpeó! ¡Ay! ¡Ay! ¡Ay, no puede ser! ¡No, no, no! Da más miedo que nunca. ¿Qué está pasando? ¿Por qué tiene esa cara? ¡Ah! ¿Eh? ¿Por qué tiene esa cara? Oye, Chua, ¿qué pasó? ¿Pero qué pasó o qué? Ok, al parecer el muchacho está enojado. Le está diciendo cosas. Le dijo... ¡Oh! Le dijo una grosería. Tú no has visto nada. Dice, te tengo un reto. Acaba de amenazarnos que si no recogemos 40 cebollas para él, nos va a convertir en una alfombra. ¡Ya vale quesadilla, chicos! ¡No manches! ¡Nos faltan 23 cebollas! ¡No, no manches! ¡Ya se me acabó el tiempo! ¿Qué va a pasar? ¿Qué va a pasar? ¡No, no manches! ¡No manches! ¿Qué va a pasar? ¿Qué va a pasar, chicos? ¡No, no, no! ¿Qué va a pasar, eh? ¿Qué va a pasar? ¡No vaya a venir, eh! ¡Que no vaya a venir! ¡Ay! ¡Ahí viene! ¡Ahí viene! ¡Ay, no! ¡No, no, no! ¡La cebolla! ¡La cebolla! ¡Ahí viene! ¡Ahí viene, gente! ¡Vale a puro queso! ¡Vale a puro queso! ¡No manches! ¡Vení, cebolla! ¡Vení! ¡Ay, las cebollas tienen ojos! ¡Qué bonitas! ¡Ya valimos queso! ¡Que no venga, chicos! ¡Ya me dio miedo! ¡Ya me dio miedo! ¡Ay, sí viene! ¡Ahí viene! ¡Ahí viene, gente! ¡Ahí viene! ¡Sí me asusté! ¡Sí me asusté! ¡Permanecí! ¡No manches, chicos! ¡Está muy difícil esto, chicos! ¡Está muy difícil! ¡Ay, no puede ser! ¡No puede ser! ¡No puede ser! ¿Dónde hay más cebollas? ¿Dónde están todas las cebollas cuando las necesito? ¡Que no vaya a venir porque si no yo lloro! ¡Yo lloro, chicos! ¡Yo lloro si viene! ¡Yo lloro si viene! ¡Ay, no! ¡Siete cebollas! ¡Se escucha que viene, eh! ¡Se escucha que viene, chicos! ¡Se escucha que viene! ¡Se escucha que viene! ¡Ahí viene, ahí viene, ahí viene, ahí viene, chicos! ¡Ahí viene! ¡Cinco cebollas! ¡Cinco cebollas, chicos! ¡Ay, ay, ay! ¡Ahí viene! ¡Allá están, allá están! ¡Ya las vi! ¡Ya las vi! ¡Dos cebollas! ¡Una cebolla, chicos! ¡Una cebolla! ¡Una cebolla más! ¡Ocupamos! ¡No, no! ¡Dos cebollas! ¡Dos cebollas! ¡Nos faltaba una cebolla! Siento que viene atrás de mí y me da miedo, chicos. No, ya no me voy a meter por ahí, eh Ya no me voy a meter por ahí Porque siempre que me meto por aquí Me alcanza y vale queso A ver, a ver Me faltan cinco cebollas, chicos Me faltan cinco cebollas, nada más, eh Me faltan cinco No, es que aquí siempre pierdo Aquí siempre pierdo, gente Aquí siempre pierdo A ver, a ver A ver, a ver Esto es humillante Queso, ya valí queso No, no, es cierto No valí queso, no valí queso, amigos No valí queso Hashtag no he valido queso Hashtag Hoy estaba a ver No, no, no Este churro no me va a ganar, eh No me va a ganar Mangos, mangos que me gana Mangos que me gana, eh Mangos, mangos, mangos Mangos, 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 chicos Ya lo voy a lograr Ya lo voy a lograr, gente Ya lo voy a lograr, gente Ya lo voy a lograr Ahí está, ahí está, chicos No, no, no Me falta una cebolla Me falta una cebolla, chicos Me falta una cebolla Me falta una cebolla, amigos Me falta una cebolla, chicos Creo que la vi ahí Creo que la vi ahí Ahí está Ahí está la cebolla La cebolla Lo logramos muchachos, misión cumplida Gracias por ver el video